Pero eso no tengo nada que quitar La ropa de cara Parecía una puchita Parecía una puchita Pero eso no tengo nada Primero es el día de mi gente No sé lo que dice la música No sé lo que dice la música No sé lo que quiero 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 No sé lo que dice la música No sé lo que quiero Y ahora quiere que me ponga ropa cara Parecía jacucitada Parecía jacucitada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Parecía jacucitada Parecía jacucitada Pero de eso no tengo nada Se da mis pan Y ahora quiere que me ponga ropa cara Parecía jacucitada Parecía jacucitada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Cucitada Cucitada